Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, estamos en Brawl Stars y hoy tenemos, por un lado, un vídeo especial porque voy a jugar con mis 3 brawlers favoritos en duelo por otro lado, como veis, todo por ahí tengo un montón de cosas, ya que hoy hay una campaña con Vinted en mi directo en Twitch, ahora mismo, o sea, si ahora mismo vais a mi directo, me encontraréis allí porque voy a estar bastante tiempo, y selecciono algunas cosas, digamos, pues de Brawl Stars para vosotros de Clash Royale, etcétera, como puede ser la gorra de Brawl Stars, de las cuales, pues no hay, para que lo sepáis también tenemos los pins de Brawl Stars esto es una caja de un estuche, muy chulo que pone Brawl Stars dentro y está guapísimo esto no se puede encontrar a día de hoy y además tienes unos pins de Brawl Stars que están guapísimos, así como otras muchas cosas que voy a poder, pues, venderos, evidentemente no lo voy a vender caro, el precio lo vais a elegir vosotros pero es una forma que tengo de poder mandaroslo y por eso me pareció que la campaña podía ser muy interesante así que, si os pasáis ahora mismo por allí voy a estar mucho tiempo, o sea, que aunque veáis el vídeo 5 horas más tarde, allí seguimos, chicos sería increíble, la verdad pero, como os decía, sí aquí estamos, chicos con 3 de mis ruedas favoritos Rico, tenemos también a Spike y tenemos a Mortis en duelos faltaría MZ aquí lo que pasa que he decidido subir a 550 copas a mi amigo Rico y por eso no está y es un mapa muy de personajes de rango vale, Stupa, Hypercarl tiene buen equipo mi Mortis va a sufrir mucho vale, ya lo he visto sé dónde está otra cosa es que le dé vale, bien dado se está curando cual rata de alcantarilla así que cuidado se ha ido aquí no está, ¿no? se ha ido para atrás se ha ido para atrás está esperando el por dos porque, mal, por dos tengo demasiado Clash Royale encima, amigos nada, está esperando a que cierre porque sabe que es más fuerte que yo ahora cuando acabe la partida ya está uy, aún así a 400, ¿eh? neón, neón pillando neón pillando, vale bueno es lo que hay, chicos venimos por aquí y aguantamos, ¿vale? con Spike estoy mejor que con Rico contra Stu no tenéis más que verlo nos ponemos detrás del cactus bueno, está bastante muerto y así da un por saco que no veas, ¿eh? mi colega pasa que solo me queda un gadget y eso no está bien vale, cuidado vámonos para atrás porque si tiene el gadget de pegar desde lejos joder, que lo tiene no puede ser, tío y no tengo gadget a ver, Mortis se la hace pero claro, hay que pillarla vamos no gasto ulti la necesito para Carl se la hemos liado bastante a Piper Mortis es como nuestro seguro de vida, digamos en plan tranquilos esperamos nosotros no tenemos tiempo o sea, no tenemos prisa con Mortis podemos esperar a que llegue la tormenta porque la idea es meterle un primer básico y luego hacer básico, básico ulti y cargar dos ultis es un poco el plan ¿lo sabía? ah, perro vale cargamos los tres básicos y el gadget, ¿vale? vale, se va afuera y muerdo perfecto, perfecto se ha guardado los gadgets para escaparse de mí, ¿eh? 524, vale no tenía muchas copas él pero no está mal volvemos a jugar ya directamente vamos muy bien así que contento la verdad Spike, Mortis y Rico, ¿eh? cuidado, cuidado que hay nivel es que siempre van a jugar lo mismo, tío el Carl Carl, MZ y y Tara bueno, es mejor prefiero este equipo que el anterior, ¿eh? vale se ha calentado el rival le hacemos un perfect se ha querido tirar con el gadget en línea recta por nosotros y evidentemente pues lo hemos reventado Rico pega mucho lo que pasa que tiene muy poca vida MZ en principio no nos hace nada creo yo uf, si se mete ahí menos Nana está muerta GG controlado la verdad de momento controladísimo y ahora tenemos a Tara Tarita ¿qué pasa, Tara? aquí no está vale la he visto no sé si va a querer salir de ahí o no vale de momento parece que no bueno esperaremos un poquito al por dos al por dos otra vez vale ya está nos vamos porque de cerca tengo todas las de perder tengo todos los gadgets me quedan los tres brawlers todavía lo tenía complicado porque tiene que salir hacia algún lado lo que pasa es que lo ha hecho bien a ver si esquivando no no tenía que haber gastado el gadget porque Tara tiene horas de ganar te esquiva y de cerca te pega mucho pero bueno ahora con Spike estoy mucho mejor contra Tara evidentemente con Mortis no muy bien vale ya sabemos dónde está importante ponemos cactus aprovechamos para cubrirnos y pegar libres prácticamente hacemos la de pegar hacia el otro lado que la gente suele cubrirse siempre del mismo lado buen básico este por delante por si acaso vale buen básico de nuevo zoneo aquí y partida GG como estoy mejorando a Brustas en verdad más 3 más 2 y más 3 que os parece chicos creéis que es un buen método para subir copas en duelos en Brustas en plan funciona bien como para subir como para que valga la pena subir copas digamos es que no lo tengo claro no tengo claro si vale la pena o no en plan tengo como serias dudas aquí no sé que estoy haciendo está hablando con vosotros y me he despistado básicamente eso que ha pasado vamos a curarnos aunque yo creo que Carl me mata en plan como que tiene todas las de ganar y esas cosas a ver con los rebotes a ver con los rebotes lo que no quiero es que me mate con ulti sabes no tío no quería que me matase con ulti porque ahora me tira la ulti a Spike pero me ha sacado la ulti yo vale entonces puedo aguantar con eso no sé si le he pegado o no porque bueno tengo la ulti ya no veo sabéis va a esperar a que cierre la niebla y luego que queda Colette y Ash es que Ash es un problema para Mortis vale lo tengo vamos para atrás vale listo lo mato eh GG que bien se la ha jugado es que Ash es un problema para Mortis entonces si puedo ir con Spike mejor Colette es un problema también pero bueno ya sé dónde está eso siempre es un puntazo que buena si porque ahora Ash no puede acercarse que si zoneo con ulti el cactus y tal literalmente puedo esperar a que cierre y ya está sabes en plan vale sabemos dónde está cuidado que no llegue con los básicos no no me lo puedo creer pensé que se iba para abajo y se fue para arriba tiene ulti eh yo creo que no lo mato pero no lo sé vamos a esperarle aquí a ver si salta mejor tira ulti eh y le puedo esquivar pero es que Ash me pilla es el problema si voy a por él y tira ulti lo bueno es que Mortis mata toda su ulti de una es lo único bueno lo malo es que me revienta así que no sé si hay cosas buenas o todo malo en este vídeo yo creo que es todo malo plan no hay nada bueno simplemente efectivamente cuidado esquiva vale que se le pase la furia mientras yo me curo ahora por él nada me mata eh os dije chicos que Ash era un problema y efectivamente era un problema pero bueno decirme vuestra opinión si creéis que se puede subir copas o no en duelos ahora os dejo porque voy a empezar el directo ya de ya os espero a todos allí y creo que va a estar muy guapo así que nada gracias por estar ahí chicos todos los días os quiero mucho os adoro os compro loro nos vemos en el siguiente y adiós y adiós y adiós Gracias por ver el video.